Al intensificarse la controversia en torno a Jesús, Él comenzó a explicar a sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión. Les dijo que pronto los líderes religiosos lo iban a matar, pero tres días después, resucitaría de la muerte. Sus discípulos escucharon lo que decía, pero no podían entender el significado de sus palabras. Cada año, los hebreos realizaban una celebración llamada la Pascua. Muchos viajaban grandes distancias para celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Esta celebración se estableció para recordar cómo Dios había liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Cuando el faraón rehusó permitir que los hebreos salieran de Egipto, Dios envió la muerte a cada primogénito. Pero pasó de largo aquellas casas que tenían la sangre de un cordero sobre la entrada. Estas fueron cubiertas por la sangre. Así fue que Jesús, a quien Juan llamaba el Cordero de Dios, subió a Jerusalén para observar la Pascua. Jesús ya era tan conocido que la gente celebró su llegada. Gritaban, ¡Hosana! Que significa, ¡Sálvanos ya! Este momento había sido predicho por los profetas hebreos siglos antes. Jesús sabía que esta recepción no agradaría a ciertos líderes religiosos, pero también sabía que esto los acercaría al papel que ellos desempeñarían en un plan establecido antes del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!